¡Muchas gracias! Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a De Frente, el espacio institucional del Consejo de la Ciudad de Medellín, que semana tras semana aborda los temas que le interesan a nuestra ciudad. El ganado, vacuno, la oveja, la cabra y el cerdo fueron los primeros animales domesticados por el hombre para la ganadería. Una vez decidió establecerse y por supuesto dejar de ser nómada, pero fue el perro el primer animal que el hombre domesticó y vivió con él para acompañarlo en las cacerías, una actividad muy anterior a la ganadería. Eso puede ser hace unos 20 a 30 mil años, pues los animales que viven con el hombre siguen transformando la sociedad de este y de eso es lo que vamos a hablar hoy con nuestros invitados y por supuesto con todos ustedes. Cuánto han transformado los animales de compañía la sociedad de los hombres y para este tema nos acompañan en la noche de hoy los concejales. Álvaro Munera Huiles del Partido Conservador, Ramón Acevedo Carmona del Partido de la U y también está con nosotros Sara Jaramillo Gallego, directora de la Fundación Instintos, médica veterinaria y zootecnista, también especialista en administración de empresas y experta en comportamiento canino y bienestar animal. Y mi compañero Gilmar, que no puede faltar, Gilmar, muy buenas noches. Yo sé por qué esa risa, Katherine. No, porque vinimos a tono con el tema del día de hoy. Usted, por ejemplo, unas pepitas muy dálmatas. Y usted, por ejemplo, una pitón. Pero eso no va a venir a tratar el programa de hoy. Y saludamos a nuestros televidentes. La razón de ser de este programa, porque recuerden que en el Consejo de Medellín el poder es tuyo. Saludo a la mesa principal y yo tengo una pregunta para iniciar. ¿Qué le parece si la hago al concejal Álvaro Munera? Concejal, está bien dicho, sobre todos los medios de comunicación y la parte comercial, que en esta ciudad vemos tiendas de mascotas por todos lados. Utilizar el término mascota con las buenas noches. Muy buenas noches a todos los de la mesa principal, a todos los televidentes. A ver, yo preferiría que la gente empezara a usar el término animal de compañía. Porque mascota se asocia más como a un objeto, un juguete, un peluche. Y como ya lo vamos a demostrar ahora, los animales cada día son más miembros de la familia. Entonces yo considero que no es un término apropiado. Preferiría que la gente llamara a sus animales de compañía por lo que son. Porque es que una mascota puede ser un dubi. Puede ser el del Medellín, el de Nacional, estos muñecos grandes que vemos que siempre hay en los centros comerciales. Pero de eso y mucho más vamos a hablar. Gracias por la precisión, concejal. Y es el momento de conectarnos con las redes sociales. Ustedes, como ya le dije, son los protagonistas de este programa. Y Johan nos tiene la pregunta de la semana. Ustedes conectados 4.0. Buenas noches, Johan. Así es, Gilmar, Caterina, a los invitados, muy buenas noches. A los televidentes también que nos acompañan una noche más a través de la pantalla de Telemedellín. La participación hoy es muy fácil. Puede participar a través de la línea de WhatsApp. Esta línea no está habilitada para llamadas, pero sí está habilitada para mensajes de texto y para notas de voz. En el 301-786-9174. Allí puede enviar sus preguntas, sus comentarios, sus opiniones. Y también puede enviarnos, ya que vamos a hablar de los animales de compañía, pues las fotos de ese animalito que lo acompaña usted en su casa con el nombre. Como usted lo llame, nos lo puede enviar y aquí vamos a estar tratando de demostrarlos todos. Pues sabemos que el tiempo va a ser un poco limitado. También puede participar a través de Twitter con el numeral de frente o respondiendo a alguno de los posts que van a estar colgados en arroba telemedellín o en arroba consejo medellín. A propósito de esas redes sociales, en arroba consejo medellín hay una encuesta colgada que dice de la siguiente manera para que usted opine. ¿Crees que los animales de compañía han dado un giro en las dinámicas de vida de los humanos? Sí, se hace más por ellos. Poco, falta conciencia. Ahora somos multiespecie y la vida sigue igual con los animales o sin ellos. Ahí está pues el sondeo para que usted participe a través de nuestras redes sociales. Nos puede encontrar en Facebook y YouTube como Consejo de Medellín. Ahí está también, ahí están habilitadas esas redes sociales para que usted nos busque. Caterina. Muy bien, pues vamos también entonces Johan a preguntarle a nuestros invitados porque parece ser que en primer lugar los hombres escogieron aquellos animales que además de ser utilizados como fuente de alimento pudieran servir también como fuerza mecánica para lograr un mayor rendimiento en la obtención del vegetal. Es decir, que los animales se emplearan como más eficaces en la búsqueda de la agricultura. Estamos hablando de vacunos, equinos y caprinos, pero pues hemos visto que en 20 o 30 mil años de historia ha pasado muchísima agua debajo del río. Hablemos también de esos antecedentes históricos. Iniciemos con el concejal Ramón Acevedo Cardona. Le corrijo el apellido y me disculpa el lapsus. Muy bien. Una feliz noche para todos los televidentes, para Sara, para Álvaro, para Gilmar, para Caterina. Bueno, el hombre siempre ha compartido su vida con los animales, incluso nosotros también somos animales. Entonces, digamos que nunca podemos negar nuestro origen. Lo que pasa es que a veces nos colocamos por encima de la naturaleza y nos convertimos a partir de ahí, digamos, en el mayor depredador que ha tenido la tierra. Y hemos causado muchos problemas. Pero el hombre ha utilizado a los animales como alimento, pero también gracias a los animales el hombre ha podido ir avanzando en la agricultura, avanzó en la casa. Y después fue avanzando en conquistar nuevos territorios. Pero encontró que habían otros animales que no eran para utilizarlos tanto en el trabajo, sino para irles haciendo compañía. Y desde tiempos inmemoriales el hombre ha desarrollado hacia estos animales de compañía unos lazos afectivos. Lo que pasa es que ahora lo estamos aprendiendo a reconocer, digamos, de una manera distinta. Lo estamos valorando de una manera distinta. Estamos cambiando la ética en esa relación. Pero siempre ha habido esa relación con esos lazos afectivos, que es lo que ahora venimos trabajando y venimos creando desde esa nueva, digamos, ética como la familia multiespecie. Vea usted, pues precisamente a propósito de teorías, concejal, también hay que decir, no hace mucho, no era habitual que tuviésemos esa población de animales de compañía en la calle, en los hogares. Y nos arriesgamos en una teoría sobre tener animales de compañía como esnovismo, seguramente imitando sociedades como la americana. Sí, como una moda. Claro. Entonces, muchos dicen, los animales de compañía se tienen por moda, se tienen por mostrar, el animal está siendo cosificado y además tenido como cierto símbolo de estatus. Vimos también incluso el narcotráfico, que utilizó la presencia de animales o de especies grandes y exóticas para también mostrar su poderío y capacidad económica. Le preguntamos entonces a nuestro concejal, Álvaro Múnera Huiles, sobre este tema, ¿por qué el crecimiento tan exponencial de mascotas en los hogares y en las calles hoy día? Bueno, yo si nos remontamos hace 40, 50 años, miremos por ejemplo que en los años 60 estuvo muy de moda el perro pastor alemán, después en los 70 el Doberman, en los 80 los Cocker Spaniel, ya en los 90 los Rottweiler, digamos que empezando un nuevo ciclo también llegaron nuevas razas, pero vean un fenómeno interesante, Caterina y señores televidentes y compañeros. Miren que hoy en día yo creo que está igualando, sobrepasando en los hogares el animal de raza única, o como lo llamamos el criollito. Y aquí si es donde yo reflexiono y yo veo ya más lazos de amor verdadero que es novismo, que es moda, o que simplemente por decir tengo X o Y. No, hoy en día si uno sale a cualquier parque de la ciudad de Medellín sobre todo, o a la ciclovía o por las tardes, usted ve la cantidad de perritos de raza única adoptados y gatos igualmente. Entonces yo creo que ya nos está uniendo más el amor que una moda. El amor que una moda. Pues a propósito de este tema preguntémosle también a Sara, porque hoy por ejemplo las redes nos vuelven a generar otra motivación, ¿cierto? Potenciada por la nueva estructura de unas familias que tenemos con un único hijo y además una sociedad muy sola, donde también los animales han venido a formar parte de esa compañía o la conformación de lo que ahora también se denomina la familia multiespecie. Hablemos desde su perspectiva como veterinaria, además experta en comportamiento animal. Y que tiene ocho hijos. ¿Tiene ocho hijos? Sí. ¿Conformados por? Seis perros y dos gatos. Hágame el favor. Sara, buenas noches. Buenas noches para toda la mesa y para los televidentes. Bueno, yo creo que yo soy un ejemplo vivo de lo que creo que está pasando ahora y es más una necesidad del ser humano por sufrir ciertas necesidades afectivas, de disminución, un poquito de estrés. Yo creo que el ser humano está llegando a unos niveles de vida demasiado estresantes que poco logra regular con máquinas, con tecnología, que realmente lo único que logra volver a sentir esa humanidad es alrededor de otro ser vivo. Y muchas veces, y creo que es uno de los fenómenos que está pasando en la actualidad, es que al perder un poco la confianza en ese otro humano por todas las situaciones tan difíciles que vivimos entre humanos, lo más cercano que tenemos en nuestro reino, cercano al humano, en animales, es el perro o el gato. Entonces, ahí empezamos a crear un lazo afectivo supremamente fuerte que nos sensibiliza, nos genera empatía y nos empieza a abrir la conciencia y empiezan a cubrir todas las cosas que estás diciendo. Muchos más animales que ya no son de raza, que ya no dan estatus, que los valoramos única y exclusivamente por eso que nos dan naturalmente. El afecto, una relación muy especial. Exacto. Y empieza también algo muy bonito, y es abrirnos la conciencia al cuidado y respeto por otros animales, ¿cierto? Al tener ese contacto bien cercano. Por ejemplo, para mí en las cifras, en este momento, estamos teniendo que aproximadamente ya un 49% de los hogares tiene animales de compañía, y ese 49%, casi un 70% son perros, el otro 30% son gatos, teniendo tendencia a crecer más porcentualmente los gatos en los hogares. Por las facilidades también que tienen para, digamos, su autocuidado e independencia, que demandan menos, seguramente que los perritos sí facilitan su cuidado, pero no podemos dejarlo pasar a usted, doctor Ramón Acevedo, como médico psiquiatra, porque estos cambios sociales, demográficos y de comportamiento que estamos viendo, también los vimos reflejados en las recientes cifras que nos revelaba el DANE, de cómo tenemos cada vez más hogares unipersonales, que están creciendo de una forma exponencial, con respecto a lo que habíamos visto en el censo del 2005, y los hogares de tres personas, pero como también nos dice Sara, con la incorporación de un nuevo miembro, que ya puede ser uno o más animales de compañía, hablemos de este fenómeno. Sí, indudablemente, como lo decía Sara, cada vez el hombre se va sintiendo más solo, cada vez le da más dificultad a veces por temas de tiempo y de trabajo, desarrollar más relaciones incluso sociales, y el tener un animal o varios, como en mi casa tenemos dos perros y dos gatos, Álvaro tiene también animal de compañía que hace parte de su familia, digamos que se va integrando desde esa relación emocional como algo que le permite a uno llegar al hogar y tener una alegría, porque hay un amor tan verdadero y digamos tan incondicional, que lo esperan a uno desde que sienten que, no sé, a cuántos kilómetros que uno va a llegar, y entonces eso ha permitido que estos seres que están solos, incluso en aquellas relaciones que tú estás en tu apartamento, yo en mi apartamento y nos encontramos de vez en cuando o muy frecuentemente, pero cada uno mantiene su independencia y esa es otra manera de construir familia, esa soledad que se está en el apartamento se comparte con esos animales de compañía, incluso muchas veces la dificultad para integrarse es que uno tiene los perros y el otro tiene los gatos y a veces les da miedo integrarlos, sin embargo la experiencia ha avanzado tanto, que por ejemplo en mi casa los dos perros y los dos gatos conviven abiertamente, incluso juegan, las gatas juegan como a cazar a los perros, los perros a correr, entonces ese tema ha ido, digamos, transformando, transformando el concepto de familia, más allá de muchas cosas, o sea, la familia ha cambiado en muchos conceptos, pero ese lazo afectivo que se establece entre el animal y el hombre, digamos que ha cambiado ese concepto de una manera muy rica y ha permitido establecer incluso más tranquilidad, y lo decía ahora Sara, bajar la tensión de cuando uno llega y encuentra el animal de compañía o los animales de compañía esperándolo con ese amor y ese cariño tan grande. Es un amor inocente e incondicional. Así, en mi casa hay una zarigüeya y es una cosa muy interesante porque los perritos salen a ladrar y cuando ella sale, corren para abajo de la cama a mirar a decir ya se escondió, y hay un juego muy interesante y hace parte de la familia de nosotros. Mire, voy a hacer un paréntesis ahí antes de continuar con el doctor Álvaro Munera, pero me parece importante eso, por ejemplo, de la zarigüeya, para que hagamos también un paréntesis de preservación de la vida silvestre, que no podemos traer animales de la fauna silvestre a nuestro territorio porque estaríamos cometiendo no solamente un delito, sino además también un acto en contra de la vida, pero entender que ellos estuvieron primero en la tierra que nosotros, que somos nosotros quienes hemos invadido su espacio y que debemos cohabitar con este tipo de animales. Concejal Álvaro Munera, ¿Usted tiene un nombre para ese tipo de comportamiento, de aceptar al animalito también dentro de nuestro entorno? Lo veíamos, sabe que en los vagones del metro en Bello, que terminaron viviendo unos perritos lobos. Lo que pasa es que cuando los animales vamos invadiendo sus lugares, ellos se empiezan también a adaptar a la vida urbana, empieza a pasar algo que se llama la improntación, y la improntación es que ellos empiecen a acostumbrarse un poco a esa presencia humana, a esos estilos de vida humana. Lo importante es no entrar a invadir, a coger, a querer tenerlos en casa de forma restrictiva, sino que empecemos a respetar los espacios tal cual tú lo decías. O sea, se ve ahora mucho en las casas campestres que ya no sacamos los animales que cohabitan ahí, sino que los vamos ayudando, y de cierta manera es casi que imposible evitar una improntación, lo que yo te decía. Lo importante es no llegar a humanizar este tipo de animales. Uno de los elementos que nos decían debemos tener en cuenta en consideración cuando tenemos fauna silvestre cercana es no ponerles nombres, y tampoco, por ejemplo, darles comida porque les eliminamos parte de su estilo de vida silvestre y además su lugar en la naturaleza. Un pajarito, por ejemplo, que lo ceban en un balcón, que parece muy bonito e inocente, le quitamos la posibilidad de que él aprenda a buscar sus propias frutas, y en ese proceso de encontrar sus frutas, dejar semillas que contribuyen a la siembra de otras especies silvestres. Entonces, no alteremos el ciclo de la naturaleza que para eso están nuestros animales de compañía. Pero bueno, retomando el tema, concejal Álvaro Murera, hablemos acerca del activismo político en defensa de los animales y la toma de conciencia acerca de su verdadero papel en nuestra sociedad, hasta ser considerado parte del hogar y tener jurisprudencia propia, que lo eleva a la calidad de ser sintiente con derechos, es otro salto interesante para la proliferación de animales de compañía y además por la búsqueda del respeto de todas las especies y que no se sigan presentando actos lamentables como el que usted también nos quería contar se dio en el área metropolitana. Sí, mire, a ver, el ser humano desde el inicio de la civilización ha discriminado por todo. Discrimina por color de piel, por condición sexual, por condición económica, por condición física, por ideologías y también por especie. El ser humano, yo diría que arrancó muy mal porque se creyó dueño del universo, las religiones tampoco ayudaron mucho para esa equidad y en ese sentido a maltratar y a aprovecharse de manera cruel de todas las demás especies. Y yo pienso que llegó el momento en que el mismo ser humano empiece a revertir eso y por eso es muy importante sobre todo lo que se hace en la ciudad de Medellín en donde hubo un matrimonio muy interesante entre la sociedad civil, sensible a los animales, la clase dirigente que entendió ese sentir ciudadano y también en los medios de comunicación. Y por eso es que somos ciudad pionera en Latinoamérica y una de las mejores del mundo en tratamiento a los animales porque entendimos eso, que llegó el momento en que a los animales tenemos que devolverle en bienestar mucha carga a esa crueldad que les infringimos desde hace miles y miles de años. Por eso es muy importante que la gente se manifieste, que la gente tome partido en beneficio de los animales, que nuestros dirigentes entiendan eso todo, sin excepción, y que no vuelvan a suceder casos, por ejemplo, como lo que vimos ayer en Envigado. No se entiende cómo la Feria de las Flores, por ejemplo, en Medellín ya dejó atrás eventos de maltrato animal como la cabalgata, sonidos sobre ruedas, orquídeas, pájaros y flores, que ya se llama orquídeas, artesanías y flores. Dejamos también atrás ardieron mulas y fondas. Y que ahora Envigado salga haciéndole apología a la explotación y al maltrato animal de los equinos en el sector madero, por ejemplo, que es brutal. Yo acabo de publicar en las redes un video de lo que es el maltrato a los equinos en el sector de la industria de la madera. Y Envigado termina haciéndole apología a eso. Eso es algo que es inadmisible y exigimos los concejales y toda la ciudadanía una explicación, un arrepentimiento y un no volver a repetir lo que hizo Envigado ayer. Así es. ¿Qué les parece lo que, permiso concejal, si nos vamos a las redes sociales para ver si ya nuestros animales de compañía se tomaron las redes, Johan? Claro que si, Girmas, los televidentes empezaron a mandar las fotografías de sus animales de compañía. Aquí están. Dice, esta es mi mascota, se llama Akiva, ahí en pantallita la vamos a ver. Es un samoyedo de nueve años. Ahí está en la pantalla los televidentes. Estoy viendo el programa de frente, mi perrito se llama Simón, es el niño de la casa. Y esta última, ellas son Paquita y Luna, los chihuahuas más nobles que conozco. La blanca es la menor. O sea, gigantesca Luna y Paquita en el fondo ya la mayor. la chiquitica. Ahí están nuestros televidentes y a propósito también hacerles la invitación y esto va también acompañado de una pregunta. Fundacioninstinctos.com Tenemos aquí a su directora y mientras les vamos mostrando la página web pues ella nos puede ir explicando, Sara, de qué se trata y qué podemos encontrar aquí en esta página. ¿Para qué le sirve a la gente entrar aquí? ¿Para qué le sirve a la gente y la naturaleza? ¿Para qué le sirve a la gente y la naturaleza? Hay muchos lazos entre los seres humanos y la naturaleza y una de las principales estrategias que hemos encontrado es demostrar los beneficios de la interacción principalmente con animales de compañía, en este caso con perros, perros que también han tenido momentos y vidas difíciles y ver cómo la interacción con humanos puede generar relaciones bien bellas que estaremos viendo ahorita mucho sobre eso que hemos hecho en la ciudad de Medellín y podemos aprender sobre qué podemos implementar para cambiar la realidad. Creo que una de las cosas más importantes que nosotros queremos es pasar de la victimización al respeto porque creo que ahí se encuentra una gran diferencia cuando respetas un animal, cuando respetas otra especie no se te hace raro velar por sus derechos, velar por obtener tu obligación con ellos sino que realmente se dan por sentado y también no solamente eso pasa en los hogares, pasa también en la parte política, en la parte social, entonces yo creo que ese es uno de nuestros principales motivos y motores, pasar de la victimización al respeto a través de demostrar los beneficios de la interacción. Muy bien, doctor Ramón Acevedo antes de que fuéramos a redes a ver también la participación y el amor que sienten muchas personas por sus animales de compañía, usted quería tener una intervención. Sí, quería señalar como lo venía diciendo Álvaro, y en relación a la pregunta que tú hacías, cómo los animales han ido cambiando el mapa, el mapa incluso de la interacción política, el hecho de que en Medellín existe una bancada animalista encabezada por Álvaro y por Ramón Acevedo y que hayamos logrado ir sacando una serie de acuerdos que cada vez van escalando en ese sentido del reconocimiento de los animales, del respeto, de luchar para que no sean maltratados, de que el tema por ejemplo de la minorista que es una cosa tan complicada hemos logrado porque nosotros no podemos prohibir pero hemos logrado que se mejoren las condiciones, el hecho de lo que venimos haciendo con Sara en las terapias asistidas con animales, eso implica que desde la política hay que también entender y leer el mapa de lo que se da y precisamente es una labor fundamental que tienen que hacer los políticos, lo decía Álvaro, en términos de los dirigentes, de entender esa realidad y luchar para que la realidad realmente se imponga desde la política en ese tipo de condiciones y eso es lo que venimos haciendo con la bancada animalista. Yo te complemento algo ahí que me parece fenomenal, yo soy una apasionada literal del bienestar animal y yo creo que a mí se me llena mucho el corazón cuando hablo de Medellín en otras partes porque nos hemos vuelto referentes en todos estos temas porque no lo hemos puesto a una sola especie, a una sola problemática sino que hemos logrado abarcar tantos términos en el bienestar que uno inclusive va a sociedades mucho más desarrolladas en muchos sentidos y se da uno cuenta que acá tiene ejemplos que son para el mundo, entonces a mí me parece que tenemos que seguirlo replicando en nuestros vecinos, en otros lugares. Ese acuerdo 22 del 2007 es una maravilla porque nos permitió desarrollar toda la política y avanzar en ese sentido y fue la primer política pública de bienestar animal de este país hace ya 12 años. Yo le quiero preguntar a nuestros dos concejales a propósito de todo ese progreso que hemos tenido en materia de política pública y de la cual ustedes son abanderados, luego de terminar este cuatrenio, ¿qué posibilidades hay de continuar en ese proceso sabiendo que el doctor Ramón va a buscar también nuevamente curul, pero que ¿qué posibilidades de que una administración nueva pueda continuar? y el doctor Álvaro Múnera va para la asamblea, ¿cierto? Pues eso lo dirán los electores. Bueno, por lo menos su aspiración, pero sí, exactamente, ¿qué posibilidades de que todo eso esté asegurado y de que no sea simplemente el deseo de apoyar una administración lo que ustedes han elaborado desde el consejo? Sí, es muy importante que a tener lo que tú dices por lo siguiente, como lo decía el doctor Ramón, en Medellín tenemos una bancada animalista muy fuerte, son aproximadamente 15, 16 acuerdos municipales Ramón que hemos sacado por los animales y digamos que todos los programas están blindados, esterilización está blindada, la perla, microchip, atención a especies mayores, animal de compañía comunal, terapias asistidas con animales, los animales en el plano de remuneramiento territorial, el que reglamentó los criaderos y la venta de animales que dio pie para la obra de la minorista, etcétera, etcétera, pero que el alcalde que viene y el consejo que viene no pueden dejarlos caer presupuestalmente porque si les quitan el presupuesto se cae todo, como tú lo decías pues yo ya pienso trascender pues al nivel de Antioquia porque los municipios están en el resto de Antioquia no hay nada por los animales con contadas excepciones pero Medellín hay que protegerlo y que continúe la labor con el presupuesto que no lo vayan a castigar eso fue Caterine una de las cosas que me motivó realmente a volver a aspirar al consejo cuando yo ya estaba cerrando mi ciclo político pero cuando me di cuenta que Álvaro iba a aspirar a irse para la asamblea a crear una bancada animalista en la asamblea tomé la decisión de que como representante de la bancada animalista en el consejo me debía quedar Álvaro y yo tenemos experiencias muy dolorosas y es que cuando estamos peleando el presupuesto para los animales de Medellín desde las barras nos gritan que le estamos quitando la plata a los niños a los adultos mayores y Álvaro y a mí no ha tocado defender eso y demostrar que es que una política pública sin presupuesto no es política pública y tener a alguien comprometido en ese sentido defendiendo y blindando todos esos acuerdos es necesario si nosotros no mantenemos una bancada animalista y no logramos tener injerencia en la próxima administración es muy factible que muchas cosas se caigan y de ahí la decisión de volver al consejo y una cosita muy importante que se me quedó los concejales de Medellín con las asociaciones defensoras de animales vamos a proponer un manifiesto para que lo firmen todos los candidatos a la alcaldía o los que lo quieran firmar si hay alguno que no lo quiera firmar que lo explique por el no regreso de la cabalgata y de la feria taurina eso ya es un avance gigantesco que hemos tenido en la ciudad y no podemos retroceder 20 o 30 años en el tema de maltrato animal en la ciudad y no tendría tampoco sentido mire cuando cuando se cayó la cabalgata hace ya unos 5 años enseguida se cayó la de Bucaramanga Cali se cayó la de Pereira creo que Armenia se cayeron 4 o 5 cabalgatas más en el país entonces la ciudad pionera la que mostró el camino ahora va a retroceder y ya superamos esa crueldad espantosa de la feria taurina gracias a la decisión de nuestro alcalde Federico de los concejales que también lo apoyamos en eso de la sociedad civil y no podemos permitir que eso regrese candidato que esté pensando en volver aquí a que si gana vuelve la feria taurina en la cabalgata por lo menos que lo diga que sea honesto y le diga a los electores en mi alcaldía yo voy a regresar esto y ya sabe lo que se tiene y en esta ola antes doctora permítame ustedes sabían bueno usted tiene 8 hijos el concejal tiene ¿cuántos? aquí Esperancita porque hay un apartamento pequeño pero tengo una burrita y como 5 perritos y el concejal tiene perros gatos y una zarigüeña pues mire la alcaldía aprovechando esta ola también yo les cuento que el alcalde Federico Gutiérrez tiene dos mascotas y aquí les vamos a contar porque las adoptó y es que se inició el programa Pet Friendly donde los servidores se pueden llevar al trabajo a sus animales de compañía y los usuarios también pueden tener esa posibilidad de ingresar a las instalaciones de la alcaldía de Medellín ahí estamos viendo a Mona porque también está Betty y Tinto Tinto es de color café y tiene un año Betty por su parte es grande y negra enseguida la vamos a ver ahí vemos que están felices recorriendo ese piso que casi no lo recorre nadie ellos tienen esa posibilidad tiene 10 años ambos perros viven en el centro de bienestar animal la perla y llegaron ahí está entonces Betty y no es la fea es muy bonita para alegrar los días de los funcionarios Tinto Betty y ahora esta Mona fueron adoptados por el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez y lo haga para la administración municipal los animales viven en ese piso 12 donde tienen una zona adaptada especialmente para ellos y estoy seguro que también les dan ese capuchino maravilloso que dan allá con canela no se les puede dar eso porque ellos tienen que tener una dieta especial si no les dañamos pero Betty está feliz hay una cosa muy importante que acaba de pasar en el Consejo de Medellín y es que en la negociación que hizo se hizo con los trabajadores y el Consejo se reglamentó que si ahí la muerte del animal de compañía al interior de la familia de uno de nuestros funcionarios del Consejo se le da un día de duelo para que pueda hacer todos los trámites del entierro para que pueda resolver las cosas ya se consignó allí que la muerte de ese animal de compañía hace parte de un duelo y debe ser tratado de esa manera y se le entrega un día al funcionario para que pueda estar con la familia y pueda resolver todos los problemas eso es un hito eso es una enorme y eso es una demostración de que en el Consejo estamos comprometidos de hecho y de verdad no solo en producir acuerdos sino hechos que muestren en que estamos y sin duda es un duelo es un duelo que requiere un espacio para procesarlo muy bien pues antes de irnos a la pausa para comerciales vamos a compartirles a ustedes televidentes el siguiente comunicado a la opinión pública por parte de la mesa directiva del Consejo de Medellín que dice así abro comillas la mesa directiva del Consejo de Medellín atendiendo la situación que se presentó con el concejal Santiago Jaramillo Botero como consecuencia de los mensajes de audio enviados al grupo de WhatsApp de los concejales y de las constancias dejadas en la sesión plenaria del pasado domingo 14 de julio se permite informar a la opinión pública que se actuará en conformidad con lo establecido en el reglamento interno del Consejo de Medellín para evitar que dentro de las sesiones se cometan actos o se realicen intervenciones que afecten el desarrollo de las plenarias o atenten contra el buen nombre y honra de los corporados además se remitirá copia del acta de la sesión plenaria a los organismos competentes y de control para que de acuerdo con su competencia tomen las medidas del caso la mesa directiva reitera su compromiso en seguir trabajando en beneficio de la ciudad de la ciudadanía y de la corporación lamentando casos aislados como este por ello trabajará en procura de evitar que se repitan al interior de la institución y por último se ratifican el compromiso por mantener el orden y el respeto para todos los corporados y asistentes a las sesiones plenarias cuyo principal propósito es contribuir a la construcción de una mejor ciudad vamos a una pausa para unos importantes mensajes y ya continuamos con más de frente estás viendo de frente gracias por continuar con nosotros en de frente esta noche con un tema de verdad bastante interesante que nos tiene a todos también muy conmovidos porque estamos hablando acerca de cuánto han transformado los animales de compañía a la sociedad de los hombres y nos vamos de inmediato con Johan Arenas que tiene la participación de ustedes los televidentes también que nos envían fotos de esos otros miembros de la familia y que les entregan tanto amor gracias Caterina aquí están nuestros televidentes rápidamente la pantalla floppy el amor de la casa esta es moca Caterina que peluchito peluchito ahí familiar se me hace wafer gatico también los televidentes evaluna la mimada miren esa miradita que tiene feliz viendo de frente gracias por este espacio aquí está Balto y estos se llaman Panchito Michit Martín y Tribilín todos recogidos de la calle cambiaron nuestra vida los amamos y el último esta se llama niña mirenle esos ojos de diferente color hermosa también un mensaje para el concejal Múnera desde el municipio de Andes ahí está nuestros televidentes muy bien muchísimas gracias Johan y bueno continuamos entonces en compañía de nuestros invitados esta noche aquí en de frente y vamos a hablar acerca de la opción que también existe ahora de la raza única Sara que es un concepto que se está ampliando primero expliquemos en qué consiste y también las posibilidades de este tipo de animal adoptado que es parte de lo que ustedes también llevan adelante en la fundación instintos bueno la raza única empecemos por el concepto de raza única es realmente la consecuencia de la reproducción indiscriminada de las razas que venían dándose o desarrollándose alrededor de la evolución del humano hemos tenido unas fallas como bien lo dijo el concejal Álvaro Múnera en algún momento y ha sido no ser conscientes de la sobrepoblación y la reproducción de estos animales lo cual hace que lleguen a haber momentos en los que se cruzan diferentes razas ya no tenemos una raza específica sino que empiezan a llegar los criollitos los que los llaman otros siete colores pero empezamos a ver como también se decía ahorita que empezamos a segmentar entonces como ya no pertenecen a un grupo específico de razas reconocidas los teníamos hechos a un lado aislados como perritos de poco valor o animales porque también lo pasa con el gato de poco valor que no tienen ciertas aptitudes pero lo que hemos venido también demostrando es que independientemente que un perro o un gato pertenezca a un tipo de raza específica como ser individual tiene una gran cantidad de potencial para expresar o brindar el mismo afecto o inclusive hay veces por su misma historia tiende a ser más afectivo más agradecido inclusive genéticamente muchas veces más fuerte menos enfermedades entonces hay que enamorarnos mucho más de esa raza única porque de verdad tienen mucho para enseñarnos ay que belleza pues vamos a invitar también Gilmar a los televidentes a que conozcamos un poco más del trabajo que adelanta la fundación instintos y además de un trabajo muy bonito que realizan con los jóvenes que están en este momento cursando alguna sentencia por fallas con el sistema penal y estos animalitos precisamente de raza única los están acompañando en su proceso de rehabilitación emocional y social transforman las vidas claro los animales nos ayudan a ver el mundo desde otra perspectiva veamos las siguientes imágenes son pelados que están sancionados a 36 40 12 meses somos pelados que estamos reeducados pensando en otro pensamiento de cambio pensando en cosas positivas que vamos a salir a aportar a la sociedad tal como uno todos merecemos una oportunidad en la vida tan siquiera una segunda valores que uno hoy ven y tenía como la tolerancia hacia ellos o hacia los humanos eso es algo que me ha dado esta experiencia a mi el programa me ha aportado me ha aportado mucho cariño cariño porque el cariño que nos brindan los perros a nosotros también me ha aportado más curiosidad curiosidad hacia estos lindos animales que son los perros y nos dejan mucha enseñanza y pues mucho hacia a Blis pues a mi me gustó todo como me hicieron caso los perros es una linda experiencia y o sea aprender a enseñarle a los perros a que le hagan caso a uno es muy lindo demasiado fue una experiencia muy elegante que el hecho de uno compartir con animales que básicamente tienen una historia similar a la de uno o sea en cierta forma en cierta forma tienen una historia similar a la de uno porque le ha tocado duro es algo como tan tan reconfortante la verdad y sí pues de alguna otra manera ellos también tienen una historia igual a uno y pues la mejor manera es ayudándolo a ellos para que ellos lo ayuden a uno de verdad que yo me sentí muy cómodo con cada uno de los animales y más que todo no sentir esa energía y esa conexión con ellos y sin haber ellos con un partido con otros por primera vez entonces es algo una experiencia nueva y más que todo que uno aprende cosas que tampoco sabía es bueno porque uno aprende ellos como ellos aprenden de uno y uno por ejemplo tiene ansiedad o algo y uno compartir con ellos es bueno si me entiende no me gustó pues primero como los perros iban iban respondiendo al estímulo entonces es algo una experiencia nueva y más que todo que uno aprende cosas que tampoco sabía como cuidar un animal y algo así a mí me gusta mucho el programa y señor tenemos la política pública de juventud que abarca seis dimensiones muy importantes pero también tenemos políticas públicas en otras secretarías y cómo lograr encontrar puntos comunes en una política pública de juventud que se encarga de un grupo poblacional jóvenes de 14 a 28 años y una política pública que es de los animales de la ciudad y cómo se encuentran estos seres que están en alguna condición de vulnerabilidad perros que han sido maltratados que han sentido hambre que han sido abandonados pero jóvenes que también han sufrido el conflicto jóvenes que han cometido errores en su vida y que estos dos seres se encuentren y se resocialicen conjuntamente y sean capaces de salir adelante de estas dos vidas y que se vuelvan amigos que se vuelvan con pinches que aporte el uno al otro para su desarrollo emocional para su desarrollo personal y obviamente pues ahí con este proyecto de jóvenes y puntualmente con la estrategia de terapia asistida con perros estamos logrando grandes transformaciones para la ciudad bueno cuando inicialmente nos ofrecen el componente de terapia asistida con perros dentro del programa jóvenes me motivé mucho a traerlo a la institución por el asunto de que es una oportunidad para los muchachos y aprender sobre el respeto respeto para con ellos mismos y también por otras especies y cuando nos ofrecen cuando nos dan la posibilidad de traer perros a la institución era una forma de que ellos salieran de la rutina que aprendieran nuevas cosas que se perfilaran laboralmente adquirieran nuevos conocimientos y la continuidad del programa sería muy pertinente en estos espacios y más con los muchachos de responsabilidad penal para adolescentes por sus historias de vida son muchachos que siempre han estado como relegados maquinados estereotipados cuando vienen estas propuestas y se les puede dar continuidad es una forma de mostrarles ustedes valen ustedes cuentan y pueden hacer cosas muy buenas por ustedes mismos y por la comunidad la interacción con los animales es muy positiva en tanto ellos en la historia de vida en la historia de vida de los animales de los perros encuentran relación con su historia de vida se genera una empatía y un vínculo con ese animal con el que están entrenando con el que están aprendiendo entonces se genera como una amistad entre ellos y tanto el animal como el muchacho van evolucionando van aprendiendo significativo la transformación que hemos obtenido de los adolescentes debido a que se veía desde el inicio los comportamientos inadecuados tanto en la sesión como fuera de la sesión con los perros pero ahora ya en estos últimos se ha visto la transformación en el método de que los muchachos se han conectado mucho más con los perros han hecho una labor como más oportuna con ellos y eso se ve reflejado en la sesión debido a que llevan esa información a nuestros compañeros y van dialogando acerca de eso y eso ha hecho que los muchachos en su relacionamiento con los otros sea más adecuado ¿cierto? toda esta mesa estaba sorprendido con lo que estábamos viendo y es que concejal Ramón yo quiero hacerle una pregunta de eso de la terapia asistida con perros usted al comienzo del programa hablaba de la importancia de la interacción con estos animales de compañía y aquí lo vemos de primera mano y es un hecho real mire hay una película muy linda que se llama Nils que es la historia de una psiquiatra brasilera que en los años 30 cuando no habían tratamientos en psiquiatría más allá del electrochoque y las psicosirugías recibió un grupo de pacientes en una institución psiquiátrica los más desorden los más enfermos los más locos por decirlo así y se la entregaron a ella porque ella no estaba de acuerdo con ese tipo de terapias y ella empezó a trabajar con ellos en la terapia ocupacional eso era un desorden pero de pronto aparecieron unos perritos en esa institución y ella sin darse cuenta porque no es la parte fundamental de la película porque desarrollan otro tema pero la película va mostrando como ella sin darse cuenta los perritos van entrando a ser parte de esa terapia y al final cada paciente tiene un perrito y al final se convierte en un proceso de resocialización y afecto entre ellos y los perritos y como cuando entra el director del hospital y echan los perritos pasa una cosa mucho más drástica que están haciendo los perros se vuelve eso el caos total o sea desde allí se ha ido demostrando y nosotros hemos desarrollado y Sara y a través del acuerdo que nosotros aprobamos que es la única política pública a nivel mundial de terapias asistidas con animales esa realidad la realidad es que en niños con déficit cognitivo en niños con espectro autista en ancianos con problemas de demencia en jóvenes que hay que resocializar y ellos lo decía muy claro ¿cómo no me voy a resocializar con alguien que ha tenido una vida igual a la mía? o sea los estudios que tenemos para demostrar todo lo que Sara muestra y todo lo que tuvimos que desarrollar para sacar el acuerdo lo único que nos demuestra es que los animales esa relación afectiva se convierte en algo terapéutico y en algo resocializador que a uno como estábamos todos aquí le dan ganas de llorar pero es de la emoción de ver que estamos haciendo cosas maravillosas a partir de situaciones hasta muy poco costosas pero muy muy simples y es verdad que algunos han salido y les han dado trabajo a la fundación ¿o cómo es eso? nosotros hemos sacado proyectos muy importantes en el consejo con Ramón la bancada animalista pero este proyecto que nos lo planteó Sara y lo elaboramos con ella y lo logramos que se aprobara con el apoyo de todos los concejales y la sanción del alcalde puede que no sea digamos de tanto impacto como cuando se erradicaron los cocheros o la creación de la perla o las unidades de esterilización pero para mí es de los que más me llega el corazón y lo más bonito es porque con este acuerdo con esta política pública terapias asistidas estamos demostrando todo lo que los animales le pueden aportar al ser humano o sea todo lo que podemos aprender de ellos segundo también en Medellín demostramos que no solamente sirven los golden retriever o los labradores para este tipo de terapias porque todos los perritos son del centro de nuestra animal la perla y de raza única 17 en total que están haciendo las terapias y tercero una gran vitrina para la adopción entonces es un proyecto tan hermoso y uno ver estos jóvenes del sistema de responsabilidad penal que se rehabilitan con los animales y cuando ya salen de la reclusión siguen de voluntarios en la fundación quieren seguir trabajando en el programa algunos han adquirido como lo contará Sara empleo a través de este programa entonces es maravillosa la sensación porque estamos demostrando todo lo que los animales nos pueden aportar a nosotros un soporte emocional inmenso así es yo le pido permiso a la mesa y a los televidentes porque nos vamos a conectados 4.0 para conocer bueno qué pasó en ese sondeo que se hizo Johan con nuestros televidentes adelante y antes de ese sondeo Gilma las mascoticas los animales de compañía mejor eso es los animales de compañía del concejal Ramón Acevedo y un buen niño aquí están y también tiene gaticos estos son los gaticos del concejal Ramón Acevedo ahí están y ahora sí los resultados del sondeo crees que los animales de compañía han dado un giro en las dinámicas de vida de los humanos el 64% dice que sí se hace más por ellos por los animales el 9% dice que poco falta conciencia el 14% dijo ahora somos multiespecie y el 13% dijo que la vida sigue igual con los resultados del sondeo finales ya vamos al último corte en de frente y ya regresamos gracias por continuar con nosotros en de frente esta noche hablando acerca de cómo los animales de compañía han venido transformando la vida del hombre y bueno le preguntamos también al concejal Ramón Acevedo si parecería exagerado decir que el mundo de los animales de compañía transforman la sociedad humana desde lo comercial la participación por ejemplo en materia económica en el producto interno bruto podríamos decir cómo es el significado de la incorporación de los animales de compañía a nuestra vida en materia también de cifras y números porque promueven su cuidado toda una industria si indudablemente todas las acciones del ser humano finalmente de alguna forma terminan siendo comercializadas y en la medida en que se ha ido hablando del bienestar se ha ido hablando de una mejor nutrición se ha ido hablando de elementos de juego entonces aparecen las camas que son mejores que las camas incluso uno coge uno coge una revista yo quiero ser perrito si yo quiero tener vida de perro uno coge una revista en una aerolínea norteamericana y la mitad son cosas para adultos unas cosas muy poquitas para bebés y otra mitad de las revistas son puras cosas para animales de compañía eso es increíble o sea indudablemente también hay un dinamismo económico y hay un aprovechamiento económico que también hay que señalarlo desde esa perspectiva y se van creando necesidades que no son y que no se necesitan pero la gente en ese sentido a uno lo manipulan comercialmente entonces la gente empieza a pensar en eso que está diciendo de la camita mejor de escaleras para subirse a la cama escaleras para subirse a la cama pero hay otras cosas la cosa térmica eso pero si hay otra serie de cosas que son necesarias las bolsas para recoger sus excretas el termo para llevarle el agua o sea se han ido desarrollando incluso la imaginación en ese sentido y eso es importante eso también dinamiza la economía y permite entonces que haya más comodidades y la gente expresa a veces su amor de esa manera a veces uno dice hombre uno va a pasar y que lo va a llevar al perrito si en Dignes venden unas cosas hermosas para perritos entonces eso también lleva a ese concepto de la humanización que también hay que empezar a discutirlo y que no es tan fácil rebatirlo a veces porque la gente a veces distorsiona las cosas y viene el tema de la humanización le pinta las uñas la gorrita y le quita y le quita la esencia de ser animal incluso uno de los cinco aspectos del cuidado del animal implica permitirle ser animal permitirle tener su vida y expresarse como es ponerle zapatos hacerle toda esa serie de cosas se constituiría también por ejemplo en un tipo de maltrato algunos sostienen que hay maltrato porque quita la esencia del animal y lo vuelve también incluso objeto como si fuera un juguete a veces en ese sentido concejal Álvaro Monero usted quería agregar yo quiero yo quiero salir y al paso también a una crítica que es normal que algunas personas hacen sobre sobre por ejemplo que la gente invierte en sus animales los gastos veterinarios la alimentación los suplementos pues que ellos necesitan etcétera etcétera pero miremoslo desde este punto de vista me lo decía el director de FENALCO que después de la industria alimenticia es de las industrias que más recursos se está moviendo en la ciudad pero a quienes les llegan esos recursos esa economía a quien beneficia al ser humano cuántas familias de veterinarios de los que venden alimentos para animales de los que venden suplementos para animales no educan sus hijos con esos recursos es decir yo no conozco al primer perro o el primer gato que tenga una cuenta bancaria y que se beneficie de eso es decir esto beneficia esta economía termina beneficiando al ser humano y los animales salen ganando porque están en estado de bienestar entonces no veo la crítica que mucha gente hace en ese sentido y estoy de acuerdo que a ellos hay que dejarlos manifestar los comportamientos propios de su especie brindarles tiempo amor salud bienestar cariño pero no llegar a extremos donde pretendamos que tengan comportamientos humanos cuando ellos no lo son entonces hay que tener un límite para eso muy bien Sara algo también para añadir frente a este tema que obviamente hay animales que a todas luces diríamos no son ideales tenerlos en casa como mascoticas cerditos chivitos a ver hay gran cantidad de animales que no son animales de compañía todo lo que es fauna silvestre debe estar en su estado natural creo que por ningún motivo los debemos tener ni porque me lo encontré ni porque se cayó del nido ni por ningún motivo hay animales que yo prefiero que sean animales de compañía que animales de muchas veces de explotación cierto o sea hay veces es mejor tener como miembro de familia no sea un burrito una mulita que tenerlo cargando que tenerlo y otras cosas yo tengo muchos conceptos frente al término de lo que es humanización pero creo que brindarles cada vez mejor confort y comodidad también hace parte de algo chévere gracias doctora por su presencia yo tengo un animal que trabaja un animal de compañía ¿les parece? a ver ¿cómo es la historia? trabaja en el PM se llama Macarena está mejor colocado que todos los que estamos acá aquí se llama Macarena y es labradora negra que recorre los pasillos del Eficio de Inteligencia de Empresas Públicas de Medellín aquí entonces veamos a Macarena muchísimas gracias a todos nuestros televidentes los dejamos en compañía de Macarena una feliz noche y gracias también a todos los que participaron enviándonos las fotos de sus animales de compañía feliz noche a todos los que participaron ¡Suscríbete al canal!